En la prueba de rendimiento vamos a usar PUBG para que ustedes puedan ver cómo se desempeña el G6P en los juegos pueden ver que hay bastante fluidez no se siente que se trabe ni nada bueno ahorita porque voy un poco lento para caídas vamos a poner los gráficos para que ustedes puedan ver cuáles son las configuraciones que tengo en este momento que en este caso los gráficos están bajos y la tasa de refresco o los fps están medios vamos a cambiarlo equilibrado para ver si mejora o empeora en algunos de los casos y si se fijan pues sí cambia un poquito se vuelve un poco más lento pero aún así es jugable aquí se va a notar mejor en las animaciones se ve un poco más lento como que le cuesta al G6P así que vamos a pasarlo a gráficos bajos listo vamos a hacer nuevamente la prueba y aquí pueden ver que sí mejora muchísimo se ve mucho más fluido una cosa importante y a destacar del G6P es que la pantalla es grande así que vamos a poder tener una muy buena reproducción de multimedia ya sea para juegos o si ustedes solamente reproducen vídeos vamos a subir el volumen para que ustedes también escuchen el sonido del G6P que ofrece el altavoz obviamente este dispositivo no tiene sonido estéreo estamos hablando de un gama entrada pero me parece que es un gama entrada bastante equilibrado el touch déjenme decirles que funciona muy bien no se siente que sea de mala calidad al contrario se responde muy bien la pantalla y eso es algo que me gusta mucho y otra cosa que es muy cómodo jugar debido a que el teléfono no es tan grueso y tampoco es pesado y los bordes son redondeados entonces esto ayuda a que tengamos un mejor agarre algo que deben de tener mucho en cuenta a la hora de comprar este dispositivo es que para la mayoría de juegos no van a poder correrlos a tasas altas o gráficos altos la mayoría de juegos los van a jugar así gráficos bajos o gráficos medios a lo mucho lo bueno es que ya la mayoría de juegos están optimizados para android así que se podría decir que en ese aspecto van a tener la posibilidad de jugar todo pero no en gráficos altos esto es algo que tienen que tener en cuenta porque este dispositivo está pensado para actividades diarias como por ejemplo ver redes sociales navegar en youtube contestar llamadas correos entre otras cosas para eso funciona muy bien pero en los juegos si debo decirles que no van a poder correrlos en alto esta es la prueba de rendimiento del 16 es